La frase del día de hoy es La vida es fascinante, solamente hay que verla a través de las gafas correctas. ¿Qué onda mis bellas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y para los que no me conocen, mi nombre es Kareli y subo videos nuevos cada semana. Así que no olvides en suscribirte. Bueno chicas, en este look de hoy les voy a mostrar cómo hacer este. Usé colores dorados y marrones, también un poquito como rojizos. Y está muy muy bonito este look, ya que lo puedes usar mucho para la noche, para un date o para lo que sea. Y está muy fácil de hacer, nomás ocupas unos cuantos colores y no tienen que ser exactamente los que yo te demuestro. Pero hay que jugar un poquito con lo que ya tenemos. Voy a comenzar aplicando la prebase de ojos, esta es de Urban Decay, para que los colores que utilice se adhieran bien al párpado. Aquí yo ya tengo mi base de maquillaje y el bronceador puesto, pero por si te gustaría saber cómo aplico mi base y de cuál uso, te voy a dejar un link con otro video en donde demuestro los primeros pasos. Voy a aplicar este color como rojo-naranja. Esto lo aplico en la mitad de mi ojo para afuera. No tiene que quedar perfecto ya que luego lo voy a difuminar y juntar con otros colores. Después tomo este color marrón y lo aplico en todo el párpado móvil. Me tengo que asegurar de que este color se difumine bien combinando con el color anterior. Tomo este color café más fuerte y lo pongo en el huenco del ojo para crear dimensión y darle un efecto de profundidad al ojo. Y hago exactamente lo mismo en el otro ojo. Ahora con mi Naked Palette agarro este color dorado y lo aplico enfocándome en el centro del párpado para darle luz al ojo. Después tomo este color beige que también está en mi Naked Palette y lo aplico arriba del dorado. Con mi delineador líquido voy a delinear cuidadosamente muy cerca de las pestañas para darle un look drástico al ojo. Y así delineo un poquito más adentro de la mitad hacia afuera del ojo. Para mis cachetes voy a utilizar este Mousse Blush de Maybelline se llama Master Glaze y este es como un color coral y cuidadosamente lo voy a ir difuminando con la yema de mis dedos. El gloss que nunca me falla y no puede faltar es este de L'Oréal en color nude este me encanta. Y como siempre aplico mi mascarilla favorita de L'Oréal Double Extent mientras esta se seca el primer paso aprovecho para aplicar un poco de sombra café abajo en la orilla de mis ojos en la pura esquina. Y termino aplicando el otro lado de la mascarilla con el color negro arriba y abajo para completar este look. No olvides en regalarme un like si te gustó para seguir haciendo videos de maquillaje y seguirles dando videos como este si no te suscribió todavía lo puedes hacer aquí abajito los productos que usé les voy a dejar abajo en la cajita de descripciones como siempre lo hago esto es todo por hoy chicas se cuidan mucho y ya saben besitos y muchas bendiciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!